El capítulo sexto del libro Metodologías para la Paz y la Seguridad se cuestiona de una forma provocativa, sugerente, si lo ilegal es ilegítimo. Es una invitación a pensar en qué medida, particularmente los grupos criminales y en general agrupaciones violentas, armadas, son apolíticas, es decir, están desinteresadas del poder y por tanto de lo político. Lo que se elabora en ese capítulo es que más bien son muy políticas y el sentido en el que lo son supone entender que están insertas en circuitos de poder, en relaciones de poder y que en la medida en la que entendamos esos contextos vamos a tener la posibilidad de entender de mejor manera el fenómeno criminal en su conjunto, a los grupos criminales en particular y la dimensión de la violencia que les involucra. Es una provocación intelectual para empezar a cuestionar en qué medida son políticos o apolíticos los grupos violentos armados, particularmente aquellos que se abocan a la ilegalidad. Desde aquí una invitación para consultarlo, leerlo y discutirlo. ¡Gracias!